Esta es una actividad que año tras año, salvo el paréntesis del último año, veníamos realizando en BICAR y vamos a tener la oportunidad de celebrar la 17 edición. ¿Qué pretendemos con ello? Donde nuestros jóvenes sean los protagonistas en un contenido tan específico como es la cultura urbana y donde seamos un referente de la creatividad, de la imaginación, del saber estar y disfrutar con el hecho cultural en el seno de nuestra sociedad, donde los jóvenes son nuestros protagonistas. Es verdad que cuando hablamos de hip hop BICAR, cuando hablamos de Bright Dan BICAR, cuando hablamos del concurso de graffiti, cuando hablamos de todo lo relacionado con ese mundo creativo, espontáneo de la cultura urbana, pues todo el mundo asocia con la localidad de BICAR. Y es por eso por lo que, como decía, los jóvenes participan y colaboran activamente. El día viernes, todo al aire libre, celebraremos ese concurso nacional de hip hop, la batalla de gallos, ya sabéis, donde asistirán participantes del primer nivel nacional e internacional, del hip hop, el arte repentizado de los jóvenes en plaza abierta. En segundo lugar, por la noche tendremos ese gran concierto, siempre queremos la participación integral de nuestra sociedad, en este caso un artista, Sofía Cabana, que es una artista de reconocido prestigio internacional, que va a estar con nosotros la noche del viernes, día 22. Y el 23 tendremos ese gran concurso, también nacional e internacional, del Bright Dan con nuestra gente, con la asociación Cuatro Elementos, donde toda nuestra gente estará presente. Y, por supuesto, siempre ese grafite, el arte pictórico del entorno urbano, del paisaje urbano, también va a estar presente. Y invitarles a todos a que en BICAR, el 22 y el 23, disfruten de esa actividad cultural juvenil que tiene vocación provincial, lógicamente, que tiene vocación nacional y proyección internacional. Y todo eso lo hacemos de la grandeza humana, colectiva, del alma, que es donde se cultiva ese espíritu juvenil y cultural y que lo ejercemos y que lo ejercemos con toda la plenitud de nuestro corazón, como es el corazón de BICAR para los jóvenes y para toda la gente que quiera disfrutar ese día con nosotros. BICAR, ese fin de semana, será la capital nacional del Gijón. De esta manera, seguimos situando a nuestra provincia, a la provincia de Almería, como un referente a la hora de organizar y de albergar eventos culturales y deportivos de primer nivel. Este festival cumple fielmente muchos de los objetivos que nos marcamos desde la Diputación Provincial de Almería en materia de juventud. Y por eso, y por muchas otras cosas, vamos a seguir apostando y apoyando el festival Hip Hop Street de BICAR. Uno de los objetivos es ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio y tiempo libre, que tengan otra opción de utilizar su tiempo libre y sus momentos de diversión. Por otro lado, también es importante fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias de los participantes afeccionados a estas modalidades artísticas y también deportivas. Y, por supuesto, desde la Diputación queremos apoyar y difundir el trabajo realizado por los artistas, por los jóvenes de toda la provincia. Evidentemente, hay un nicho importante de culturar en el ámbito del Hip Hop y de la cultura urbana. Y, por último, fusionar la cultura con el ocio saludable y con el deporte. Poner en valor y potenciar el trinomio entre la juventud y la diversión, la cultura y el deporte. Por lo tanto, con todos estos objetivos cumplidos, tenemos que seguir apostando por los jóvenes de la provincia y, sobre todo, por ofrecerles desde la Diputación y desde los diferentes ayuntamientos alternativas de ocio. Gracias.